A ver, vamos a hacer... ¿Tempura? Yo tengo a alguien que podemos elegir. A ver, ¿alguien al azar? No, ¿yo por qué? Que es tempura. Sebastián, Sebastián no hace una tempura. La tempura es el término que se le da, o sea, como una panadoja por eso. Y por el otro lado, Sebastián tiene huevo. En una... Mira. Tengo dos. Ah, Sebastián tiene dos huevos. Ah, bueno. Muchas veces me salió. Puso a un pulso de vino. Aunque no lo crean, viene la niña para la que se hizo todo esto. No, cena no. Ah, ¿de cumpleaños? Una Bretaña. Hola. Y... ¿Qué sí tiene el soda? Una Bretaña entera. ¿Una Bretaña? O una soda pequeña. Creo que nos vamos a joder, porque la Bretaña regularmente se pone aquí y creo que no hay soda. ¿Aquí le pusiste a eso? Huevo y harina de trigo. Huevo y harina. ¿Cuánta harina traigo? Más o menos dos tazas. Y dos. Por un huevo. Me pago un huevo. Por aquí debe haber algo para... Esto mucho. Como no había Bretaña, tuvimos que ponerle cerveza. Para hacer el... La tempura. La tempura. Y hay hielo. Ah, mire, ¿hielo aquí hay en este punto? Y agua. ¿Cuánto hielo le sacó? Eh... Uno. Seis cus. Con que revuelvo eso. Seis cus. Sí, con la mano. Sí, eso es mejor. Hay que revolverlo con la mano. Si el algo metálico le baja algo al harino, o sea, se pierde el... Sí, pero también se puede con algo de palo, ¿o no? Sí, también. ¿Sí? Pero... Es mejor con la mano, ¿sí? Que se monte, que se mueve. Es mejor con la mano. Que sirva para algo de chino. O sea, regueros. Y ahí le dan a echar un poco más de agua y hielo. ¿Dónde consigo la sal? O sea, Sebastián, ¿qué fue lo que le acaban de poner a ese famoso mazacote que estás tú trabajando ahí? Sal y pimienta. ¿Sal y pimienta? ¿Sí? ¿Cuánta sal? ¿Al gusto? Tres cucharadas. Tres cucharaditas. 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 ¿Y pimienta cuánta? Dos vueltas de la pimienta. ¿Dos vueltas de la pimienta? Sí, dos vueltas de la pimienta. No, esto está frío. ¿Sí? Por eso es que se hace con la mano para que usted sufra. A ver, ¿qué le pasó a la mano? La perdí. ¿Por qué? ¿Por qué la perdió? Está muy fría. Por ahí. Por ahí. Ya, esa ya quedó. La salsa. Listo. Tempura. 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 Somos chef. Ahora, si yo lo hago... Ahora vamos sacando la máquina y poniéndose que hacer las julianas. Si yo lo hago, eso termina entonces uno con julianas y pedazos de dedo. Ay, estos no son fotos. Miren, exacto. Esa es la habilidad que usted tiene que desarrollar. Igualitico. Todo lo vamos a hacer igualitico. Igualitico. Mi amor, me encuentro de la... Las julianas. El tema es que con el profesor no va a tardar dos horas. No me lo demoren. Lo corta a los lados y después... Si se sacan primero láminas y después se va a sacar corte juliana. Es como... Juliana, ¿qué más da eres? Ya buena, sí. Y ahí sí lo... Y ahí sí. Siempre esta técnica... Es muy buena. La haces dos y ahí sí lo pones así para que no se te... Para que no se mueva. No te mueva. Entonces ahí ya empiezas a sacar. Hasta el centro donde empieza la semilla. Sí. Igualmente acá. ¿A la semilla no te toca? No, la semilla no es muy buena. Dependiendo de la preparación, ¿no? Sí. Pues cuando ya va salteado, pues sí se puede hacer. Y entonces ahí, pues pones así. Sí. Lo picas en centro. Siga explicando, siga explicando. Ahora aquí a Óscar hacerlo a la misma velocidad en que lo hizo. Bueno, bueno. O que va ya está. Le da un dedo porque si no te daña el sabor. Pero no queda bueno, yo creo. Esta es la mami ya está y la salsa teriyaki ya te empuró. Y la tempura. Y la zanahoria. Sí, señor. Eso sí. Aquí revolvemos la zanahoria y la compro. Y si alguien se partió un día, pero la zanahoria es mi culpa. Y ahora bien, atrás, atrás, porque esto sí vota en todas las direcciones. Tiene una revista, ¿no? Ah, si, permítame, es la caja plástica. ¿Sale bien? Una por encima, ahí está. Una espumadera. Es que no me quería creer. Sí, muy bien. Resumen de esta. Entonces, esta tuvo. Harina. Harina, huevo. Sí. Sal, pimienta. Y un poquito de cerveza. Sí. O soda. O se le afectó soda. Sí. Agua. Y ahí se pasa para que a freír y ya sale aquí la tempura. Ya. Por supuesto, se le mete hielo, porque si no está fría no funciona. Exacto. Exacto. Exacto.